Muy buenas noches, tengan todos ustedes señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta preciosa noche de miércoles para disfrutar la entrevista Ocho en Puntos, inmensamente privilegiados por hacernos parte de sus merecidas vacaciones. Y déjeme contarle que esta noche vamos a estar abordando el plan vacacional de Semana Santa 2014. Vamos a estar conociendo las cifras, cómo lamentablemente se han ido moviendo hasta este día miércoles y cuadros comparativos que nuestra productora ha preparado para conocer lo que se realizó el año pasado, 2013, para conversar sobre este tema. Con gusto le damos la bienvenida al licenciado Jorge Meléndez, secretario de Vulnerabilidad y director, por supuesto, de Protección Civil. Un gusto, don Jorge, tenerlo acá en Ocho en Puntos. Muchas gracias, muy buenas noches, qué buen ánimo, Sergio, me alegra, eso es positivo en estas vacaciones. Y qué bueno, gracias por el espacio, creo que estamos a tiempo de poder conversar un poco de qué actitudes debemos promover que nos van a ayudar a que la familia pues regrese feliz y que las tragedias sean menores que lo que podría pasar si no cambiamos actitudes. Ok, con ese ánimo y energía, voy a hacer un paréntesis, tengo una muy buena amiga mía, Clary, me decía, Sergio, quiero verlo saludando con esa imparcialidad a todos los del Real Madrid, porque hoy es Barcelona, felicidades, la Copa del Rey, señores, se lo merecen para que usted vea. Con gusto también le damos la bienvenida esta noche al comisionado César Flores Murillo, subdirector de tránsito de la Policía Nacional Civil y miembro también del Consejo Ejecutivo del FONAT. Un gusto tenerlo en ocho puntos. Sergio, buenas noches, un gusto, es un gusto pues estar con ustedes y con todos los amigos televidentes y poder hablar sobre el tema de tránsito, un tema que pues para esta fecha se vuelve un punto bastante preocupante para muchos salvadoreños y pues también aprovechar para dar algunos consejos para lo que resta de las vacaciones. De verdad que sí, vamos a conocer, porque todavía hay gente blindada que no le ingresa todavía ese mensaje y sigue de abusiva, de irresponsable. De un gusto, también esta noche le damos la bienvenida al doctor Ricardo Cook, director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia. Doctor, un gusto tenerlo acá, si me permite estrechar su mano. Claro que sí, Jesús, muy buenas noches a todos, es un gusto estar aquí con ustedes para servirles. Y verlo con esa energía también, pese a que usted va con el Barcelona, hay que aceptarlo. No, no, en las buenas y en las malas, ¿no? Es necesario pues reconocer que un ciclo termina y que es necesario reformar para seguir adelante. Ok, magnífico. Para que vean, señores, que aquí somos parejos. Y bueno, arranco, acá estábamos hablando con el doctor Cook del partido, todavía es que hemos quedado directos, señores. Vamos a ver el reprise, tal vez ahí ganamos. Arranco con este tema, conociendo un poquito la intimidad del plan denominado Verano 2014. Coméntenos un poquito, por favor, don Jorge. Gracias, Sergio. Sí, el plan es denominado Plan Verano 2014. Están involucrados 39 mil 809 elementos personal de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos, los Cuerpos Socorristas, Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, todo el Sistema Nacional de Salud y la Dirección General de Protección Civil. Están tensionados algunas instituciones como la Policía Nacional Civil de manera total, para poder cubrir un amplio dispositivo que abarca cuatro aspectos, o sea, seguridad, protección, prevención y auxilio. Y obviamente esto tiene que orientarse a todo el país, hacia las zonas residenciales, carreteras, puntos de destino recreacional, playas, montañas, balnearios, así como también hay que cuidar los distintos eventos de carácter de fe religiosa que se dan en estos días. El propósito siempre es que poder impactar diariamente a señalar aquellas conductas que nos van creando víctimas, tanto lesionados y lamentablemente víctimas fatales. El plan busca fundamentalmente llegar a la conclusión de que cero ahogados es una cifra posible y evitar los accidentes también es algo que se puede. ¿Aspiracionalmente es posible eso? Es posible y fundamentalmente depende que tanto valor la sociedad salvadoreña le dé a la vida, porque cuando una persona decide tener una actitud que sabe que es causal de accidentes de tránsito, debe saber que puede dañar a su propia persona, su familia o a terceros. Y el hecho de tener un alto valor de la vida humana es lo que conlleva y motiva a distintas sociedades a disciplinarse en la convivencia social, como es el caso de algunos países europeos, donde usted observa en horas de la madrugada un semáforo en rojo sin ningún tipo de tráfico y las personas respetando totalmente esta orientación que nos da el aparato. También observa los niveles de velocidad, siempre son prudentes y así otro tipo de conductas. En nuestro caso, a este cuarto día de iniciar las celebraciones, pues ya tenemos cifras que no son lo que nosotros hubiéramos esperado, hubiéramos querido tener cifras menores, pero ya tenemos 145 personas lesionadas, 108 de ellas son por accidentes de tránsito, esto hasta las 8 horas de este día, en el transcurso del día ya hemos tenido nuevas víctimas. 108 de estos por accidentes de tránsito. Por accidentes de tránsito, tenemos nueve personas fallecidas, una de asfixia por inmersión y ocho por accidentes de tránsito. Seis de esos accidentes de tránsito son peatones y dos son pasajeros. La persona que falleció de asfixia por inmersión, es decir, una persona que se ahogó, fue rescatada reiteradamente por guardavidas de Cruz Roja. Algunos dicen que lo hicieron hasta cinco veces, luego lo obligaron a salir del balneario y posteriormente se retiraron guardavidas y volvió a ingresar y perdió la vida. Ok, me voy de este lado. Comisionado César Flores Murillo, nárreme por favor, explíquenos esas imágenes que estamos viendo ahorita. Sí, Sergio. Lamentablemente este día tuvimos un conveniente con un autobús de la ruta 301, es el autobús 70513, que hace su recorrido de San Miguel hacia San Salvador. Este vehículo, la información que tenemos es que hace una parada a la altura del desvío de Lolotique, baja pasajeros y de ahí parte nuevamente. Desde el desvío de Lolotique hasta el desvío de Chinameca, prácticamente serán unos 5 o 6 kilómetros y toma mucha velocidad, es decir, este conductor por las imágenes, por el impacto, por la huella de frenado que más o menos son 50 metros que ha dejado, pues iba a una velocidad mayor que de 100 kilómetros por hora. Todo autobús debe de conducir a una velocidad no mayor de 70 kilómetros. Entonces, este autobús iba a excesiva velocidad, pierde el control a la altura del desvío de Chinameca y pues el resultado lamentable, una persona fallecida y 32 más que han salido lesionados. De esto, pues el conductor también salió lesionado, en este momento todavía se encuentra recibiendo asistencia, pero pues ya tiene la custodia respectiva. Para nosotros, insistimos, esta es una conducta peligrosa, una conducta irresponsable que menosprecia prácticamente la vida. Y casi que ese ha sido el detonante en todos los fallecidos que hemos tenido en estas... 108, nos comentaba don Jorge. Lesionados, pero fallecidos hasta el día de ayer eran 8. Pero este día, lamentablemente, ya tenemos cuatro personas fallecidas. La que estábamos viendo este accidente, dos más que se nos han dado en el cantón San Martí del municipio de Rosario de Cucatlán, donde un menor de 16 años sin licencia de conducir en un pícat a excesiva velocidad irrumpen una zona donde había una fiesta, no se fija que habían lazos, y pues prácticamente los que iban en la cama del pícat son casi que los desnucas prácticamente, caen y mueren. Tenemos dos personas fallecidas en Cucatlán este día, en horas de la tarde, producto de este menor que andaba conduciendo. Y va el mensaje a los padres nuevamente. El caso de Senzuntepeque era un menor también, que llevaba un vehículo, un camión. Y el cuarto, que lamentablemente se nos ha reportado hace un par de minutos, es en Sonsonate, donde un pícat que venía también de una excursión, ve un vehículo que estaba adelante sin señal de precaución, es decir, no tenía cono, no tenía trángulo reflectivo, no tenía absolutamente nada. Y cuando el microbus que venía se enfrenta con este camión en el kilómetro 45 de la carretera Sonsonate, pues trata de evadirlo, pierde el control, vuelca y el resultado es otra persona. Mire, comisionado, me llama la atención esto que estaba de decir, porque ciertamente aquí no nos ha sucedido que nosotros venimos en la noche manejando y por la misericordia de Dios es que nos damos cuenta que adelante viene un carro porque no tienen ningún tipo de indicador, mucho menos las luces. Es decir, yo no sé si cuando les vendieron el carro les dijeron que era fluorescente y que en la noche no iban a necesitar ningún tipo de luminaria, ni reflectivo, ni ojo de gato, como uno dice, ni nada de por... O sea, ¿y cómo pueden andar circulando este tipo de gente así responsablemente? Es triste, Sergio, porque nosotros frecuentemente estamos haciendo el llamado, bueno, ustedes nos colaboran enormemente a través de sus campañas, de sus medios, de que debe de andarse el triángulo o el cono. Nosotros sancionamos esta conducta, pero la gente lo toma mal. Es decir, cuando uno infracciona porque no carga el triángulo, dice, mire, ¿y usted por qué me exige eso? Yo le digo, son los dispositivos de seguridad que le van a salvar la vida a una persona. Este caso de hoy por la noche, pues prácticamente no fue así y tenemos esa persona fallecida con cinco personas más lesionadas. ¿Y este menor quedó en detención o se le aplicó los beneficios del FONAD con relación a la sala de los constitucionales de la resolución? En este caso no, lo tenemos prácticamente en custodia. Es un menor, pues no puede ser detenido, ha sido privado de libertad, pero ya se coordinó con fiscalía y pues va a seguir el tratamiento similar al que tuvo el DES en Suntepec. Magnífico, me voy del otro lado, del extremo, con el doctor Cook. Se han producido menos pruebas que el año pasado con relación a ese estimado doctor, pero a la fecha se han reportado más detenciones por conducción temeraria que el año pasado. Hasta el día de ayer a las ocho de la mañana se habían reportado 42, hasta el día de ahora, perdón, a las cero horas, 42 conductores peligrosos, ¿verdad? El año pasado en todo el periodo vacacional fueron 72 personas que fueron sorprendidas con este mismo delito. Pensamos de que faltan todavía los datos de ahora. Sabemos que en la mañana se detuvo a una señora también con 114 milígramos sobre decilitro de alcohol en sangre que va a ir aumentando la cantidad de conductores peligrosos en lo que resta del periodo vacacional. 45 detenidos, tengo mis notas acá que producción me ha trasladado por conducción temeraria o ya subió, eso le iba a preguntar. Es probable que los de ahora, que todavía no los tengo yo reportados, ya hayan sido ingresados en su nota hasta el día de ayer a las cero horas, o sea, hasta el día de ahora a las cero horas, habían 42. ¿Cuál es el número oficial hasta este momento? 42. 42 es el número oficial y hay que hacer el recuento de los de ahora. Porque han venido aumentando. Por ejemplo, el primer día, solo en la primera jornada que nosotros tuvimos en un operativo nocturno, se sorprendieron 19 personas con esta situación. Solamente entre viernes a las 22 horas y sábado a las 02 horas de la madrugada fueron 19 personas las que fueron sorprendidas conduciendo con nivel de diálogo. Yo le pregunto, tal vez me ayude acá, ¿están detenidas estas personas? Sí. Es decir, ¿se perdieron la vacación de Semana Santa? Se la perdieron. Qué lástima. Y algunos, en algunos tribunales, pues van a pasar un poco más, quizás hasta el día de ayer. Claro, se les va a extender el término de inquirir, seis días por todos, tres y tres. Y si el juez decreta también, pues se van... ¡Qué bárbaro! Bueno, doctor, hasta ahora usted nos comenta que ha aumentado la cantidad de conductores temerarios, los accidentes de tránsito que ya nos compartían anteriormente, tanto don Jorge y el comisionado César Flores Murillo. ¿Cuál es la principal razón? ¿Cuál es la principal motivo de la conducción temeraria? Es decir, estamos hablando no solamente de alcohol, sino que hay drogas, barbitúricos, estupefacientes, etc. Siguen siendo sustancias, pero la principal causa de accidentes de tránsito sigue siendo la distracción del conductor, la velocidad que ha venido a ser una causa importante últimamente, la invasión del carril y el consumo de alcohol está entre la séptima y octava causa. O sea, por la velocidad. Más, o sea, velocidades antes, ¿verdad? Y creo que todos estos controles vehiculares, se han montado más de 800 controles vehiculares en el periodo vacacional. Antidoping. Antidoping. A nivel nacional. A nivel nacional. Hace que el delito de conducción peligrosa sea disminuido en el consumo de alcohol. Definitivamente. Sin embargo, las personas siguen no haciendo un buen uso de la ley, ¿verdad? Siguen exponiéndose, siguen jugando la ruleta rusa con el alcohol. Ellos y todos los que llevan, doctor. Sí, definitivamente. Aquí también hay que hacerle un llamado al pasajero, ¿no? El pasajero debe de ser también un pasajero responsable. Pues, este, mire, hoy que estamos en las carreteras, nos ha tocado ya bajar a la gente del vehículo. Esta gente queda varada en las carreteras. Porque remiten el automotor. Claro, se remite el automotor, se detiene a la persona infractora y los pasajeros quedan a medio camino, de nada, esperando que los vengan a recoger, que alguien pase o tomar un bus, etc. Entonces, aquí el llamado también es para el pasajero. No se exponga. Si ve que el motorista ha ingerido vías alcohólicas, mejor no se suba, trate de persuadirlo para que delegue la conducción en alguien que no haya tomado o simplemente no viaje con él. Ok, doctor, voy a hacer una pausa, sin embargo, voy a abusar de su confianza, comisionado. Vamos a permutar los dos puestos que tienen ustedes porque el doctor Cook al regreso nos va a explicar cómo funciona esa maquinita. Y, por supuesto, hágame la prueba a su servidor para que vean que vengo contento, pero no por una grave perturbación de la conciencia. No se necesita para eso. Se lo voy a pedir. Señores, si les estorba la vida, muéranse solitos, hombre. Por eso Paul Walker se murió de Fast and Furious. Que no le den, que no lo suban a la voladora. Pausa, volvemos. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. Muchísimas gracias por su preferencia. Llueve sobre muy buena parte de San Salvador. No abuse de la velocidad, no sea una cifra negativa. El doctor Cook decía acá que porque el Madrid había ganado. Así lo decía. Hay que aceptarlo. Don Jorge, rápidamente, compartamos el último balance de las emergencias atendidas durante el plan 2014. Que es importante hasta este momento, accidentes y todo lo que relaciona precisamente la tarea que usted está desempeñando. Bien, o sea, desde las 8 horas del 12 de abril hasta las 8 horas de este día, 16 de abril, tenemos acumulados los siguientes datos. 145 personas lesionadas, 9 fallecidas, 61 rescates acuáticos, 222 accidentes de tránsito y 62 incendios, 0 personas desaparecidas, un total de 499 incidentes. Esto contrasta con respecto al año pasado, en su mayoría es positivo. Solamente tenemos un incremento de personas lesionadas en un 9%. En cuanto a personas fallecidas hay una reducción del 30% hasta las 8 horas, insisto, de este día. Hay una reducción de rescates en un 48%. Tenemos 7.11% menos accidentes que el año pasado y incendios, tenemos dos incendios más que el año pasado, un 3% más. De tal forma que en términos globales la tendencia es positiva, ¿verdad? Hay una reducción del 11.3% de incidentes. ¿Con relación al año pasado? ¿Cómo era la tendencia, cómo venía? Es decir, la curva iba ascendente, se había detenido en estos últimos años, ¿verdad? Pues cada año tenemos una reducción pequeña, pero ya cuando sumamos los 5 años siempre es positivo. Voy a poner dos ejemplos. En accidentes de tránsito teníamos más de 1.800 personas fallecidas al año. En los últimos dos años tenemos 1.023, 1.047, es decir, 600 personas menos que han fallecido cada uno de estos años. En cuanto a personas ahogadas teníamos datos de 94, 74 personas que fallecían ahogadas. En los últimos datos en actividades recreacionales tenemos 5 personas que han perdido la vida. Y siempre hay gente que pierde la vida de asfixia por inmersión, pero en otro tipo de cosas. Por ejemplo, este día una persona en estado de ebriedad cayó sobre un río en una poza, pues perdió la vida. Pero no es un accidente de vacacional. En otras ocasiones hay niños que han caído también de puentes. En fin, la tendencia tanto en personas que pierden la vida de asfixia por inmersión como accidentes de tránsito, ya en el transcurso histórico creo que el esfuerzo que hace la policía de tránsito, los medios de difusión, estos planes, esa vigilancia de toxicología, creo que viene dando un resultado que si bien todavía no podemos decir que es satisfactorio, pero evidentemente si seguimos un trabajo sistemático sostenido, cada vez va a tener mejores resultados. Mire, don Jorge, yo escuché a don Carlitos López Mendoza en un héroe nacional. Desde aquí saludos a don Carlitos, que ha dedicado altruistamente su vida a salvar vidas. Ese curro roja salvadoreña y decía, yo recuerdo que en el pasado hubo una persona que era necio, burro y que trataba de ingresar bajo una grave perturbación de la conciencia al mar, al balneario, y lo sacaban continuamente, entonces mejor lo trasladaban ya a una bartolina. Eso no es posible ahorita, de la alcaldía o de cualquier otra institución. No hay normativa que lo permita. La única manera de detenerlo es que cuando llamamos a la policía y esta persona opusiera una resistencia violenta, lo pueden detener. De lo contrario, no se le puede privar de libertad. Ok, nos vamos con el doctor Ricardo Cuc. Ya le habíamos pedido muy gentilmente que se viniera un poquito más para acá. Doctor, cuéntenos cómo es que funciona el mecanismo a la hora de que a una persona en un control de antidoping se le va a realizar por sospechas esta prueba. ¿Cuál es el procedimiento? Cuéntenos. Bueno, este es un procedimiento que debe de realizarlo la Policía Nacional Civil, el detener el vehículo. La autoridad competente, dice la ley, someterá a la detección de pruebas de alcohol y otras drogas al motorista que se estime conveniente. El que se negare a la realización de estas pruebas se presumirá culpable y se le aplicará la sanción mayor. Después de que el policía... Esa es una presunción legal. Si se niega, se presume que de verdad... Se presume culpable, ¿verdad? El policía le pide primero sus documentos porque no solamente se hacen pruebas de doping, sino que también se revisa que la tarjeta de circulación, que la licencia estén actualizadas. Además, todo lo que viene consigo, la llanta de repuesto. En ese momento me pide el policía que yo le realice la prueba a la persona que estaba conduciendo. Este es un aparato que se llama Alcotest. Es de la marca Drager, es alemana. Y a veces la gente dice que... ¿Y qué me garantiza que ese aparato esté... Está viejito, entonces... ¿Cómo... Que esté calibrado? Un margen de error, claro, correcto. Lo que pasa es que estos aparatos constantemente están siendo revisados por la casa matriz y están siendo recalibrados, ¿no? Antes de un periodo vacacional, nosotros lo mandamos a la empresa que nos lo vendió para que ellos lo vuelvan a formatear y calibrar. La prueba consta de dos partes. Una parte pasiva, que es soplar por este orificio sin que la persona ponga su boca sobre el aparato para no contaminarse. Y aquí nos puede dar dos lecturas. Una lectura que puede ser una letra P, que dice pasó la prueba, o una letra F, que significa falló la prueba. ¿Se la vamos a hacer, Sergio? Sí, claro que sí. Sí, me dicen que si lo puede mostrar a la cámara para que la gente se empiece a identificar que esto es lo que le va a tocar, señores, si lo llegan a parar. Y el doctor Ricardo Cook le dice, por favor, venga a soplar aquí. Este es el aparato... Con gusto. ¿Cuándo...? Vamos a la práctica, doctor. Todavía dice wait. Ok. Está todavía calibrándose. Ok, magnífico. Después de haber sacado la lectura, se imprime en esta impresora, que es portátil. Los aparatos nuevos, como le decía, Sergio, hoy vienen ya con impresora incorporada. Son más pequeños y de un solo, solo se le pone enter y ya sale la impresión de... Ahora, vamos a hacerle la prueba. Ahorita, magnífico, con un gusto. ¿Sople? Ok. Si sale, por favor, no voy a mostrarla. Está bien, ¿verdad? A ver, ahí dice, ve a la cámara. Dice P. Eso significa que pasó la prueba. Estamos bien. En este momento, aquí termina la prueba. Ok. Con usted. Sin embargo... Y el comisionado Flores Murillo le da la mano y se va porque ya lo veía ansioso. No sé por qué. Si hubiera salido F, nosotros tenemos que pedirle al conductor que por favor saque esta boquilla, que es estéril, que es únicamente utilizable por ella, por la persona que va a hacer la prueba, porque después esto se desecha. Sí. Como material bioinfeccioso, no se vuelve a reciclar. Sí. Se pone en la... En el extremo y entonces sí, él ya tiene que soplar para que nos dé una medición. Y qué bueno que menciona eso porque me imagino que en algún momento le dice, no, mire doctor, yo... Es que yo no pongo mi boca en cualquier lado. Me imagino a alguien que de verdad que está tomado y que trata de buscar algún tipo de... Definitivamente la gente... Y tiene razón, porque hay muchas enfermedades que se pueden contaminar a través de la saliva. Ok. Por eso es de que debe de ser no reciclado esta boquilla. Posteriormente se pone en el aparato y ya se imprime la cantidad de alcohol que él lleva. Si nosotros sospechamos, si nos da signos de indicio de que esta persona ha consumido otra sustancia, además del alcohol o aparte del alcohol, entonces nosotros le realizamos la prueba de orina. La prueba de orina, nosotros le solicitamos una prueba de 30 cc de orina para poder realizar cualitativamente... Estas son pruebas como las pruebas de embarazo. Ah, ok. Caseras, rápido. Pruebas caseras, pruebas rápidas. En 5 segundos tenemos la respuesta si ha consumido marihuana o si ha consumido cocaína o cualquier otra droga. Nosotros podemos detectar en orina 5 tipos distintos de drogas. Ok. Además de la marihuana y la cocaína, metanfetaminas que también tienen ya su entrada en nuestro país. Fármacos que no son ilegales pero sí son controlados y que dicen claramente si usted está consumiendo estos fármacos, no maneje. El manejar lo pone en peligro como las benzodiazepinas y los analgésicos opiáceos y lo hacemos de una forma cualitativa. Si nos da positiva, cualitativamente, nos vamos a nuestro laboratorio para pasarla por el screen reader, que es un aparato que cuantifica ya la cantidad de droga que carga esta persona para poderlo remitir así al país. Ok. Y con esto es una sola vez, ¿verdad? No es que va a salir positivo y mire doctor, hágame una segunda, tal vez a la segunda o la tercera ya no sale. Fíjese, Sergio, que aquí se aplica el sano juicio, ¿no? Por ejemplo, ayer estuvimos en la carretera que de Santa Ana viene a San Salvador acá por el lago de Cuatepeque, por el Congo, y nos salió una persona con 101. En ese momento usted dice 101, ¿verdad? Acaba de tomarse la cerveza, porque ayer hicimos un experimento y después de que se toma la cerveza una persona, una cerveza le puede elevar hasta 300 miligramos sobre decilitro. Entonces se le da 5 minutos de stand-by, esperemos 5 minutos, a los 5 minutos se le repite la prueba y entonces vemos la cantidad que carga, no en su aliento, sino que en sus pulmones. Se le prueba la sana crítica, ¿verdad? Se ocupa la sana crítica. Sin embargo, también quisiera decirles que hay que aplicar la sana crítica con respecto a los motoristas de pasajeros. Por ejemplo, nuestras leyes, nuestras leyes son, es como nuestro queso, duro, blandito, ¿no? Algunas son duras, otras son blandas. Tenemos tres tipos distintos de mediciones. De 0 a 50, la ley dice que no es infraccionable la conducción con estos niveles de alcohol. De 50 a 100 es sancionado con una multa por una, se llama una falta muy grave, con una multa de 57.14. Y de 100 en adelante detenido. Pero ahora habría que tomar sanos. Hemos estado los días lunes en coordinación con Tránsito, verificando las pruebas de orina y pruebas de alcohol test en motoristas de transporte de pasajeros. Me sucedió hace un mes aproximadamente en el desvío para Sacacoyo, que se le hace la prueba a un motorista. Por cierto, fue el día que el Barcelona le ganó al Madrid 4 a 3 en el último gane del Barcelona. Y este motorista había estado ingiriendo muchas bebidas alcohólicas el domingo. El lunes a las 7 de la mañana le hago la prueba y me sale 95. 95 no es detenible. Sin embargo, el sano juicio hace también pensar que no es lógico que un motorista con un bus cargado de pasajeros ande alcoholizado. Entonces se llega a mediar, no con él. Ok, le vamos a dejar continuar la marcha, pero con otro motorista. Me dice que no puede porque su jefe le puede quitar el trabajo. Entonces habían otros dos buses parados también, que estábamos haciendo las pruebas, que iban para el mismo destino. Trasladamos los pasajeros a estos dos buses y el motorista se llevó su bus, pero sin pasajeros. Entonces aquí es donde tenemos que hacer revisiones de ley, Sergio. No es posible que los motoristas de transporte de pasajeros se les permita que anden con niveles de alcohol. Claro, y tienen una gran responsabilidad. Antes de irme con el comisionado, tengo una pregunta acá que me parece que es importante. Y con todo el respeto posible, porque en ningún momento se está franqueando como peyorativo porque es el género opuesto. Y es que el día de ayer por la noche se sorprendió a una mujer con 114 grados de alcohol. Doctor, cada vez los números que tengo yo acá advierten que son sorprendidas más mujeres con alcohol. Es decir, yo quiero ser muy respetuoso en esto porque, por favor, el tema no es ser machista. El tema es prevenir, sea quien sea. Y no vamos a entrar en aquel dilema de que es que un hombre se mira mal, pero una mujer se mira peor. Por favor, de verdad que estamos hablando muy responsablemente. Pero, ¿por qué se está dando este tema, doctor? Pienso que hay muchas más mujeres que están conduciendo ahora que antes. Pienso también que hay muchas más mujeres también que están ingiriendo bebidas alcoholes. Ok, ahí tengo imágenes, doctor, de lo que estamos comentando, por favor. Y, para decirle algo, en el año pasado la dirección de toxicología sorprendió a 14 mujeres conduciendo alcoholizadas. Este año, en solamente los primeros tres meses del año, ya van 18. ¿18 mujeres? 18 mujeres. O sea, está cuadruplicando la cantidad de mujeres que se están sorprendiendo, manejando bajo efectos de alcoholización, ya no permitidas por la ley. Y eso es una situación que se está dando. Muy difícilmente se va a 114. Ahí tiene, ya 114. Y es bien difícil, para que le baje 15 miligramos a esta persona, tenemos que esperarnos de 60 a 90 minutos. Ok, con 114 grados, ilústrenos, acá tenemos las imágenes. ¿Cuántas cervezas, si lo podríamos decir, o no sé si es indeterminado o complicado? Mire, qué lamentable esto. Una señorita, por el amor de Dios, en ese momento que es aprendida por un agente de la corporación policial. Ahí podemos ver en las imágenes, pues, al final, de verdad, ¿cómo se le empañan a esta persona y a toda su familia en las vacaciones? No sé si podemos decir, doctor, ahí tenemos en las imágenes, son 114, pero ¿cuántas cervezas pudo haber consumido, por ejemplo? Bueno, lo que no sabemos es cuántas ha consumido. Lo que sí sabemos es cuántas todavía tiene adentro de su cuerpo. Y tiene aproximadamente 5 cervezas todavía que no ha metabolizado. El problema es de que hay personas que toman con cierto tiempo, o sea, van dándole tiempo a que el organismo lo ingrese y lo elimine. Pero cuando lo acumulamos, se dan este tipo de situaciones. Magnífico. Estábamos hablando de la corporación policial y el trabajo que coayuantemente están realizando con esas dos instituciones, de las cuales representan a don Jorge y el doctor Ricardo Cuc. Comisionado Flores Murillo, en diferentes medios, mi productora me comenta, sociales, se ha estado manejando que las imágenes que le presentábamos al inicio de esta entrevista del autobús que volcó por exceso de velocidad que usted nos comentaba anteriormente, había un fallecido contabilizado, pero también una persona que había sido trasladado, lesionado a unos socomios. Se está manejando que hay otro fallecido. ¿Qué información se tiene hasta este momento? Bueno, hasta este momento no se ha reportado ninguno más, únicamente la persona que falleció en el lugar, el resto de lesionados que se trasladaron al hospital de Nuevo Guadalupe, pero no se nos ha reportado que haya fallecido. Sí tenemos información que iban unos bastante graves, pero no se nos ha reportado ni confirmado hasta este momento. Hasta este momento. Magnífico. ¿Cuáles son las principales causas de accidentes, comisionado? Bueno, lamentablemente nosotros en este tema de los fallecidos, lesionados, la principal causa es la falla humana, ¿verdad? No tenemos otra palabra más que decir que esta es una conducta prácticamente suicida, la que estamos viendo en muchos casos, una conducta peligrosa, una conducta de irrespeto a la vida de los conductores hacia los pasajeros, bueno, a los pasajeros y a todos los usuarios de la vía, porque nosotros venimos insistiendo en el tema de la velocidad, esto no es nuevo, todos los años estamos insistiendo, todos los años insistimos en el tema de la distracción del conductor, de la invasión del carril contrario, de la imprudencia del peatón, le decimos al peatón, mire, pasar debajo de una pasarela es de mala suerte, ¿y por qué? Porque lo van a atropellar en San Marcos Lempa, un señor de 43 años, pasa debajo de la pasarela en esta época de Semana Santa, el resultado lo atropellen y fallece. Entonces insistimos, use adecuadamente los espacios destinados, para los peatones, las aceras, el paso peatonal, lo que es la pasarela es el espacio y para los vehículos pues tenemos lo que son las vías, pero en el caso de las causas insistimos, es una conducta humana donde nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, lo hacemos desde los niños, con las brigadas infantiles, estamos en labor preventiva, tenemos 27 brigadas infantiles y de adultos mayores que nos están colaborando, lo hacemos con el propósito de irlos educando. ¿A dónde lo hacen? ¿Escuelas y colegios? Sí, hemos establecido una especie de convenio con el Ministerio de Educación, nos colaboran las escuelas, los colegios, los niños se visten similar a los policías de tránsito, imponen esquelas morales y el efecto es hacia los niños y luego hacia los padres, pero lamentablemente muchos conductores pues no acatan estas medidas, ya lo decía, los padres le ceden el volante a un niño de 16 años solo para que vaya a cometer una tragedia, entonces hay un problema, hay un problema de conducta, hay un problema de educación vial bastante grande que es el que estamos trabajando, pero para aquellos adultos que pues no quieren acatar la normativa no nos queda otra lamentablemente más que imponer las sanciones que corresponden, solo en esta época de Semana Santa, en estos días que tenemos, Sergio ya se impusieron más de 4.600 esquelas, eso en dinero significa 130 mil dólares que ya los salvadoreños van a tener que darle al Estado, producto del irrespeto a las normas de tránsito. Entonces, vamos a seguir haciendo los controles, el antidoping pues ya nos arroja 42 conductores peligrosos, porque hoy hay que aclarar, son conductores peligrosos hasta el día de ayer, 42 contra 75 que tuvimos en toda la vacación del año pasado, es decir, a mitad de las vacaciones ya superamos la cifra, probablemente vamos a llegar arriba de 100 cuando terminemos estas vacaciones y lo que indica es eso, el abuso, se hablaba del sexo femenino, solo en esta temporada de vacaciones pues ya tenemos detenidas a 5 personas del sexo femenino, pues es lamentable porque antes no lo mirábamos tanto y lo que preocupa un poco más, el promedio del alcohol en sangre que encontrábamos era de 120 a 150, hoy estamos encontrando niveles de 200, 250 grados de alcohol, lo que significa que están también ingiriendo más alcohol y pues las ponen en peligro, a ellas y a todos los que van dentro de este vehículo, por lo tanto pues es triste, es penoso, porque realmente es penoso tener que llevar a la señora que vimos en pantalla, pero el mensaje es ese verdad, que las personas tienen que entender que no pueden conducir en esta obviedad. Dios mío, religiosamente sienten que la Virgen les habla, no porque sean religiosos, sino porque los están reclamando señores, derecho a la vida, si no quiere vivir muéralo usted solito, pero no se pasa llevando a un montón de personas por su irresponsabilidad, pausa, volvemos. Muchísimas gracias señores, estamos de regreso en 8 en punto, importante conversar con el director de protección civil, don Jorge, sobre el tema de los incendios, porque en los últimos días hemos visto cómo se ha incrementado el tema de los incendios, ¿cuáles son las causas, don Jorge? Todas de carácter humano, verdad, sea personas que inician los incendios, suponemos nosotros pensando luego poder talar los árboles, otros que hacen quemas para prepararse para la siembra y en estas condiciones, pues de maleza seca y de una temperatura bastante fuerte, es fácil la propagación de incendios. Hemos tenido nosotros la preocupación que en estos primeros cuatro días tenemos 62 incendios, pero ya hemos perdido 1.200 hectáreas de bosque, es decir, de incendio forestal. El año pasado tuvimos en toda la temporada de Semana Santa 220 incendios y estuvimos en un momento, en una situación realmente grave en toda esta zona del Parque Denninger al sur, en la comunidad San José del Mar que abarca como cuatro comunidades, dentro de ella tuvimos una gasolinera totalmente rodeada de fuego, se logró controlar el fuego a escasos 30 metros de la gasolinera y además muy cerca de las casas, es más, en algunas casas logramos controlar el incendio prácticamente en los patios. recordemos lo que pasó en Chile, en Valparaíso, o sea, como una combinación de un incendio provocó la destrucción de casi 2.000 viviendas, afortunadamente nosotros no hemos tenido hasta el momento una situación trágica tan grande, pero sí hemos tenido, hemos estado a punto de tenerlo. Ok, doctor, más de alguna oportunidad hemos escuchado a alguien con la canallada decir porque así es con nombre y apellido, no mire, es que yo ando tomado pero el carro ya conoce, es que él regresa solo, verdad, con el alto grado de alcohol, como tratándose de justificar. ¿Cuáles han sido los ejemplos que usted nos puede compartir de personas que han encontrado que no saben ni cómo se llaman? Bueno, este, dependiendo de la cantidad de alcohol que se les detecta en sangre, a mí me ha tocado detener a una persona con 533 miligramos sobre decilitro de alcohol en sangre, era una persona de, oriunda del departamento donde yo resido, y posteriormente me lo encuentro, mire Sergio en la calle, y este, me le identifico, le digo, este, me acuerdo del nombre, le llamo por su nombre y le pregunto que si no se acuerda de mí, y me dice él, no, ¿y usted quién es? Yo fui el que el 28 de diciembre, en un control vehicular, le hicimos una prueba de alcohol y salió con un nivel muy elevado, mire, me dice, ¿y cómo me bajé? O sea, esta persona ni siquiera sabía. ¿A él lo detuvieron? Sí, se fue. O sea, ¿le dio el año nuevo la bienvenida en una Bartolí? El 3 de enero salió. Dios mío. Pero fíjese que hay cosas agradables también, me dijo de que, eso fue el año pasado como ahí por, eso fue en diciembre y en abril lo volví a ver. Sí. Pero mire, me dijo. Gracias, porque le había salvado la vida. Desde entonces no bebo. Qué bueno. Bueno, hemos detenido personas en su despedida de soltero, y al día siguiente le tocaba casarse. ¿No se casó? Sí. ¿No se casó? Bueno, se, 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 bueno, pospuso el casamiento. Esperemos que el ingrato no lo hizo a Drede para no casarse, pero bueno. Bueno, no sé si nos lo va a agradecer o nos lo va a, pero así nos ha tocado. Mire, en este periodo vacacional la cifra más alta de alcoholemia que hemos detectado ha sido de 476. Para que usted vea la, 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 cuánto, a cuánto equivale 476. Más o menos a 19 cervezas sin que hayan sido metabolizadas. O sea, casi una caja. Estas personas son de las personas de alto rendimiento que pueden tomar más de una caja. A veces nos sorprende que encontramos gente que ya debería estar dormida y manejando. O muerta, doctor. O muerta, sí, porque arriba de 500 los libros de medicina dicen que hay una serie de compromisos con la muerte. Científicamente ya nos explican cómo anda caminando. No, pero en el salvadoreño hay muchas cosas que no se explican. Cómo personas andan con tres hemoglobinas cuando los libros de medicina dicen que debería de estar muerto. Y aquí tenemos gente que anda viva y caminando y trabajando con una hemoglobina muy baja. Pero algunas veces lo que hacen es mezclar drogas. Cuando se mezcla una droga estimulante con una droga depresora, la droga estimulante revierte los efectos fisiológicos del alcohol. Un ejemplo claro es la combinación de clorhidrato de cocaína con alcohol, que es muy frecuente. Los jóvenes o no tan jóvenes se sienten ya ebrios y empiezan a inhalar cocaína. Eso les baja la depresión del sistema. Y cuando la mezclan con estas bebidas energéticas. También es otro ejemplo. Claro, como que un rayo les ha caído, andan ellos con imperactivos. Estas bebidas energéticas tienen grandes cantidades de cafeína. Algunos tienen 84, pero otros tienen hasta 172 milígramos de cafeína y forman compuestos peligrosos para el corazón. Tanto la cocaína como la cocaína pueden formar el etileno y es un gas depresor que puede dar infartos. Comisionado, yo dije al inicio de esta entrevista que usted es miembro del Consejo Ejecutivo del FONAT y tengo en mis notas que producción me ha trasladado que la muerte de accidente de tránsito en su mayoría es por los peatones. ¿Cómo funciona el tema del FONAT? Sí, Sergio. Lamentablemente de los ocho que teníamos registrados hasta el día de ayer, cinco fueron atropellos, es decir, peatones que iban sobre la vía. Y déjame decirte que hay un detalle con el celular. Muchas personas dicen, bueno, solo es por ir conduciendo y distraído en el celular. Los peatones se están distrayendo enormemente también con el celular. Si vas a un centro comercial vas a ver que la gente va chocando entre ellos, pues van texteando, van mensajeando y entonces van totalmente distraídos. Lo mismo ocurre en la vía, van mensajeando, se distraen, se atraviesan imprudentemente la vía y el resultado es un lesionado o un muerto. Y si el conductor iba en esta duridad, pues lógicamente no se va a quedar. ¿Qué ocurre con estos fallecidos? Pues bueno, el FONAT les daba una especie de compensación económica. Hasta la fecha, pues lamentablemente la corte modificó la ley. Sin embargo, después de vacaciones va a haber una... ¿Iniciativa de ley? Sí, el señor presidente va a presentar una nueva iniciativa, pues para continuar con el tema del apoyo. ¿Por qué es importante? Porque los peatones en su mayoría no se queda el conductor. Es decir, no hay ninguna persona que responda por los peatones que quedan lamentablemente atropellados sobre la vía. Ok. Sobre los peatones, que son la mayoría dentro de la estadística que nosotros tenemos. Usted ya nos hablaba, mire, hay gente que no respeta las pasarelas, hay gente que de pronto está en un extremo y que salen corriendo, o que de pronto les interesa o les gusta esa adrenalina sentirla al momento de cruzar la vía. ¿Cuál sería la recomendación que usted le podría dar? Bueno, lo más prudente es que una persona, pues lógicamente, use los espacios destinados. Es decir, las aceras, el paso peatonal, lo que es la pasarela, para que no vaya a ser víctima de un accidente de tránsito. Lo que es más importante, que no vaya distraído. A los padres cuando van con sus niños, vemos mucho padre irresponsable. Va con su niño, pero el niño lo lleva del lado de la vía y eso, pues lógicamente... ¿Y sin el cinturón de seguridad, por ejemplo? Bueno, en los conductores, los niños van adelante cuando ellos tienen su espacio atrás, cuando son, si son infantes, tienen que tener un dispositivo especial. Entonces, vemos conductas peligrosas. En las motos, por ejemplo, señores que llevan a sus niños, bebés de un año escaso... O hasta cuatro personas en una moto, como si no... Cuatro personas, es terrible. Lamentablemente, nosotros infraccionamos, tenemos que bajarlos, ¿verdad? Y no permitir que continúen y eso, pues lógicamente, nos trae también... Ahora, ¿tampoco no hay como mucha cultura de los conductores en frenar y darle el paso a los peatones que van a cruzarnos? Lamentablemente, es un tema cultural, ¿verdad? Yo creo que vamos a seguir en el esfuerzo, pero poco a poco, probablemente, los conductores tienen que ir entendiendo que la preferencia de vía la tiene el peatón. Magnífico. Con eso vamos a quedarnos momentáneamente. Hacemos una nueva pausa en 8 en punto. Regresamos. Estamos al final de la entrevista 8 en punto. Don Jorge, siempre es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, muy buenas noches. Cuiden a su familia. Doctor Ricardo Cook, un gusto. Buenas noches, Sergio. Muy amable por la invitación y recuerde manejar sin la presencia de alcohol. Comisionado, un gusto tenerlo acá. Buenas noches, Sergio. Es un gusto y, pues, en lo que resta de las vacaciones, desearles unas felices vacaciones, disfruten sanamente y conduzcan responsablemente. Buenas noches, señores. Que disfruten sus vacaciones. Soy Sergio Méndez. Es hoy miércoles 16 de abril de 2014. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Que el Señor los bendiga a todos. Como comples. Pues, no, 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 no. Entonces, la motora de inducación es muy larga ni la persona que no le gusta. S cream... En un cómo se'm happy. Y además apenas lo supo a personas que no le damos. Y que a veces las de la saat Cosmos. Que el Señor los bendiga a todos.